El régimen nacional socialista liderado por Adolf Hitler sembró el horror y la destrucción a lo largo de Europa. Invasiones a países vecinos, persecución y ejecución del pueblo judío y experimentos inenarrables sobre seres humanos. Pero lo que hoy nos reúne no es una historia de triunfos y derrotas militares o de resistencias y contraofensivas. Para este video decidimos contarte una historia más pequeña, la de una niña que más allá de estar rodeada por la miseria, eligió ver la bondad en la gente y volcó todos sus pensamientos en uno de los libros más famosos de la historia. El diario de Anna Frank narra el día a día de la joven niña alemana de ascendencia judía mientras se ocultaba de la persecución nazi. Desde las complicaciones para relacionarse con su familia hasta el descubrimiento del primer amor, toda la intimidad de la muchacha reposa en esas páginas que hoy sirven de inspiración para el mundo. Hoy en Historia Militar te traemos uno de los relatos más tristes que nos dejó la Segunda Guerra Mundial. La historia de Anna Frank, la niña que documentó su experiencia como una refugiada de la persecución nazi. Anna Marie Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt del Meno. A la corte a edad de cinco años debió trasladar su vida de Alemania a Amsterdam. El triunfo de Hitler y las crecientes manifestaciones antisemitas llevaron a su padre, Otto Frank, a buscar un destino más seguro para su familia en Países Bajos. Tras conseguir trabajo en una sucursal de Opecta, fábrica alemana que le permitió el traslado, Otto, su esposa Edith y sus hijas Anna y Margot escaparon de la furia nazi. Los planes de la familia se verían truncados en 1939, cuando el Reich tomó control sobre Polonia, propiciando el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Era cuestión de tiempo hasta que el ejército nazi llegara a Países Bajos y, por lo tanto, la familia Frank debió caer en la clandestinidad. Otto Frank utilizó el espacio de la empresa en la que trabajaba y construyó en secreto un escondite en la parte trasera. Anna y los demás integrantes de su familia habitaron ese espacio por más de dos años, entre 1942 y 1944. En este periodo, la niña aprovechó para desarrollar dos de sus actividades favoritas, la lectura y la escritura. Por una parte, la muchacha se la pasaba leyendo los viejos libros almacenados en el escondite, nutriendo así su ya acaudalada imaginación. Además, Anna poseía un diario en el que comenzó a narrar todas las sensaciones y anécdotas de la vida en la clandestinidad. La pieza literaria, lanzada originalmente con el nombre Las Habitaciones de Atrás y hoy simplemente conocida como El Diario de Anna Frank, se transformó en un clásico inmediato por relatar los acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial desde la perspectiva de una niña. Lamentablemente, la joven Frank jamás pudo ver el impacto de sus palabras. Además de narrar el día a día de la vida como refugiada, Anna escribía sobre sus sentimientos, creencias y ambiciones, temas que no solía hablar con otra gente. La práctica constante la llevó a sentirse más segura sobre su forma de escribir, por lo que comenzó a explorar temas más profundos y abstractos en su relato, como sus creencias en Dios o sobre cómo definía ella la naturaleza humana. En su diario, Anna Frank contó sobre su relación con Peter van Pels, quien había ido a parar al mismo escondite que la familia Frank junto a sus padres Herman y August. Entre sus notas, la joven escritora se refiere a él con el seudónimo de Peter van Dan y relata cómo en un principio rechazaba al muchacho. Pero a medida que pasaban los meses, ambos se terminaron enamorando y compartieron un breve romance que los ayudó a sobrellevar el encierro. Lamentablemente, y más allá de que Otto Frank le protegió mientras permanecieron juntos en Auschwitz, Peter murió a los 18 años, tres días antes de que las tropas aliadas liberaran el campo de concentración donde estaba recluido. Volvamos nuevamente a ese escondite clandestino. Por supuesto que a medida que pasaba el tiempo, la convivencia entre los refugiados se tornaba molesta. No olvidemos que no podían salir a la calle y tenían que tener cuidado de no hacer ruidos que se pudieran oír desde afuera. Además de las familias Frank y Van Pels, al grupo se había unido Fritz Fefa, un dentista judío que tenía una muy mala relación con la niña. El ambiente era tenso, los refugiados vivían con miedo e incertidumbre, lo cual daba lugar a continuas peleas por cuestiones cotidianas. Ana discutía a menudo con su madre Edith, quien cada vez se encontraba más desesperada por la situación de la familia, lo que le ocasionaba chocar con la actitud rebelde de su hija. A la muchacha le molestaba tener que compartir su habitación con Fritz Fefa y ver su privacidad limitada. Para Ana fue especialmente difícil pasar su adolescencia, época caracterizada por una actitud confrontativa, encerrada con sus padres y obligada a adaptarse a ellos. Pero este encierro duraría poco, ya que el 4 de agosto de 1944, Ana y su familia fueron capturados por la CSS y tan solo un mes después enviados al temible campo de concentración de Auschwitz. El agente jubilado del FBI, Vince Van Gogh, llegó a la conclusión de que un notario judío llamado Arnold Vandenberg fue el responsable de delatar el escondite de la familia Frank, en lo que habría sido un trato para garantizar la seguridad de su propia familia. Pero algunos historiadores descreen de esta teoría. Una vez en Auschwitz comenzó lo peor para Ana Frank y su familia. Allí hombres y mujeres fueron separados, por lo que Ana no volvió a ver a su padre. Las mujeres fueron obligadas a permanecer desnudas para desinfección, les raparon la cabeza y fueron tatuadas con un número de identificación en el brazo. Durante el día realizaban trabajos forzados y por la noche dormían hacinadas en barracones frigoríficos. Para octubre de 1944, Ana fue a parar al campo de concentración de Bergen-Belsen, donde fue alejada de su madre a quien tampoco volvió a ver. Allí se encontró con dos amigas que sobrevivieron a la guerra, para luego contar sobre el estado de Ana en sus últimos días. Demacrada, temblorosa y despojada de sus ropas debido a que las mismas estaban infestadas de piojos. Debido al hacinamiento, numerosas enfermedades se esparcieron entre los prisioneros. En febrero de 1945, una epidemia de tifus se propagó por todo el campo, acabando con la vida de 17.000 prisioneros. La hermana de Ana, Margot, debilitada como estaba, se cayó de su litera y murió como consecuencia del golpe. Al cabo de unos días, falleció también la joven protagonista de esta historia. No se sabe exactamente en qué día, pero se estima que fue a mediados de febrero. Pocos meses después, el campo sería liberado por tropas británicas el 15 de abril de 1945. Otto Frank fue el único del grupo que sobrevivió a los campos de concentración. Cuando regresó a Amsterdam, Mip Gies, una de las personas que los había ayudado a ocultarse, le entregó el diario y un conjunto de escritos sueltos que su hija había hecho mientras estaban escondidos. En 1947, según el deseo de Ana, su padre decidió publicar el diario y desde entonces se ha convertido en uno de los libros más leídos en todo el mundo. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿tuviste la oportunidad de leer el diario de Ana Frank? Déjanos tu respuesta en los comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y quédate atento a nuestro próximo video. ¡Gracias!